Tengo la escuela de la tucina Mejor que está en la escuela El cubo Es como un manto Mejor me voy a comer ¿Es como el manto de la tucina? Sí, pero la tucina es muy tradicional La tucina es muy bien ¿Y el manto de las tucinas? I'm bugging I'm bugging No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.